Así que voy a arrancar sin mucho que hablar porque aquí he venido a mezclar La Hora Loca Por el parque les vio pasar No se besan los pasos fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello con polvos pica pica Sufre jamón Vuelveme a mi chica Te retorberá ¿Dónde están los borrachos? El nuevo meñadito que es de Panamá A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que si está caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Placas, gorditas y de bien canela Que le guste el meneo y no tengan pena El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, ahí Con las manos arriba Sigue nuestros pasos Y una fuerte bulla Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia ¿Dónde están las mujeres? Una poca de gracia para mi partida Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Yo, 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 yo Ok, en la mezcla La Hora Loca La Hora Loca La Hora Loca La Hora Loca